Gaby, ¿cómo se llama eso que vas a buscar en Santa Cruz ahora que vamos? Eh, ¿un nuevo marido? No, eso que has dicho que no usas porque ya no tienes... Ah, un orgasmo. Payasita, ¿no? No, pues eso que has dicho, voy a buscar solo ahí en Santa Cruz. Ah, mi ex. ¿Ves? Mira, ahora todo tiene sentido. Pesoneras, de boludo, pesoneras, ¿ves? Estaba olvidando. Ya, después te llamo cuando se te quite lo payasita. No, 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 ¿y qué te ha hecho pensar, pues así, de repente, mis pesoneras, a ver? Una mujer muy linda con la que me he encontrado. ¿Qué mujer linda? ¿Cuál mujer linda? ¿Cuál? No, es una que tiene orgasmos, ella sí, unos orgasmos brutales. Ah, mi ex, ¿no? Claro, mira qué casualidad, ahora todo encaja. No, me he encontrado esas tus pesoneras en internet, si quieres te lo compro. Germán, pedazo de gusono de papa podrida, ahorita mismo hazme videollamada. Es una broma, Gaby, tú bromeas con eso y yo no puedo bromear. En este instante, Germán, si no me vas a conocer, hazme videollamada, te estoy diciendo. A ver, tranquilízate un poco. ¡Cálmate! Respira profundo lo que ha dicho la doctora, inhala, exhala, inhala, exhala. Repetí la oración. El Germán es un ser humano. El Germán es un ser humano. No una máquina de buscar sexo. Los maridos son amigos, no enemigos. Muy enemigos. No, 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 no.